El flamenco tiene origen en Andalucía y su nacimiento se remonta al siglo XVIII. Sobre su denominación no hay unanimidad, pero existe una teoría que indica que flamenco deriva del término andalusí felamín güeyrar, una expresión que significa algo así como e campesino sin tierra. El flamenco es un género musical español que se desarrolló en Andalucía, especialmente en las zonas de Cádiz y sus puertos, San Fernando, Jerez, Sevilla y los pueblos de su provincia como Lebrija y Utrera, Huelva, Granada y Córdoba así como en algunas áreas de la región de Murcia y Extremadura. Sus principales facetas son el cante, el toque, y el baile, contando también con sus propias tradiciones y normas. En noviembre de 2010 la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad a iniciativa de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura y Murcia. Bueno, muchas gracias, bienvenidos y ya está, el público es vuestro. Como vuestra mamá. Eso, como si estuviera en vuestra casa. El colegio es vuestro. ¿Habéis venido a conocer vuestro colegio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué día es hoy? Hoy es el flamenco. ¿Y quién había escuchado antes hablar del flamenco? ¿Tú? A ver, ¿qué sabías? El flamenco es tu día. ¿Qué día hay que bailar? Muy bien. ¿Tú? ¿Has le pasado a la banda también? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien más? ¿Quién me había escuchado más hablar del flamenco? Yo. Bueno, el flamenco es típico de Andalucía, que ya existe en todo el mundo, pero es típico de Andalucía, y se compone por tres cosas, el cante, la guitarra y el baile. ¿Ajá? Muy bien. Muy bien. Vale. Bueno, pues eso lo hemos hecho ahora, habéis escuchado, ¿no? Más o menos, ¿sí? Exactamente. ¿Sí? Sí. Entonces, si quisiéramos contarlo, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dar tres palmadas, y el cuatro vamos a dejar un silencio, ¿sí? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres, un, dos, tres. un doce ahora no, 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 os entendéis yo también escuchamos el cajón y la guitarra y lo vamos a hacer pero un flojito para que nos damos luchado así, ¿vale? ¡Gracias! 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 Nos pasamos con derecha... ¡Izquierda, izquierda! ¡Gracias! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha, izquierda! ¡Muy bien! La vez, las dos son buenas en su mulea. ¿Vale? ¿Cómo se llama? ¡Alemia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!